Hay una cuestión muy especial a tener en cuenta cuando uno está pensando en una carrera, en el contenido de la carrera, cómo se prepara a los alumnos y la posibilidad de trabajo futuro. El ingeniero tiene que ser un personaje que en una empresa, un organismo estatal o donde esté ubicado sea capaz de favorecer el desarrollo. Estamos viviendo, como decía antes, un mundo de grandes cambios y el ingeniero tiene que estar preparado para eso. El perfil y las incumbencias del egresado se adaptan y van cambiando. El campo de acción es muy amplio y va desde poder incorporarse a pequeñas y medianas empresas que requieren un ingeniero todoterreno casi, hasta poder estar participando en empresas multinacionales. Y no hay que dejar de pensar que también tenemos la capacidad de poder desarrollarnos de manera independiente y a su vez también poder participar en instituciones y organismos públicos que también requieren del aporte de los ingenieros. Diseño de la carrera está pensado para que el estudiante pueda adquirir competencias de innovación. Eso quiere decir que va a haber un gran trabajo sobre software, sobre diseño, sobre aplicaciones eléctricas de potencia y sobre todo lo que sea la mecánica clásica. Tratamos de que el estudiantado tenga mucha experiencia en empresas, a través de prácticas supervisadas, a través de trabajos de investigación con empresas, lo cual lo fortalece en todo lo que sea un conocimiento empresario. Y bueno, una de las ventajas y bondades que tiene la UTN es el hecho de que podamos cursar en el horario nocturno, lo cual nos permitió o les permite a los alumnos realizar estas actividades desde el ámbito académico, sino también en todas las actividades extracurriculares que se presentan pasando por el deporte, pasando por ayudantes de cátedra, pasando por laboratorios, pasando por grupos de investigación, que hace y forma parte de toda la vida universitaria. Es un combo que permite que la experiencia del alumno en la Universidad de San Francisco y en particular en nuestra carrera, sea muy buena.